¿Estás contento de una baby Jack? Sí. A ver, ¿a quién quieres más? ¿A Baby Jack y a Wacat Boy? A ver, pónselos a uno o al otro. ¿A este o a este? ¿A por qué me llevo a Baby Jack? No. Adiós, Baby Jack. ¿Adiós? No, dile, tráemelo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay, Baby Jack! ¡Dáeme! Dale un beso. Mira, te amo. ¡Miracan! ¡Miracan! Mira, hija. El pelo lo trae como tu mamá. Tomas un pedacillo ahí. ¡Miracan! ¡Miracan! ¡Guau! Aguas. Aguas, que nos va a dar toques aquí. Baby Jack Jack. ¿Y la Mimi? ¿Dónde está tu Mimi? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tu Mimi! ¡Tu Mimi! ¿Dónde está Mimi? ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Dévantala! ¡Dile Mimi! ¡Mimi! ¡Te amo! ¡Y beso! ¡Mimi! 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 Gracias.